Evangelio de hoy, viernes 22 de enero de 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos los siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sabe por qué, cuándo y cómo y para qué llama a sus discípulos. Lo particular del llamado que Jesús hace es que los llama para que estén con Él, para ser predicadores y para expulsar demonios. Ningún discípulo de ayer y de hoy puede ser apóstol del Señor estando alejado de Él, pues el primer mandato de Jesús a sus discípulos, según el evangelista San Marcos, es a estar con Él. Que significa permanecer a su lado, escucharlo, vivir con Él, como con un amigo, hermano y maestro. Preparándose para una misión específica que implica la predicación de la buena noticia y la expulsión del mal. Sin embargo, Dios llama, pero no coacciona. Espera que nosotros le respondamos generosa y honestamente, desde nuestra libertad y voluntad. Porque una de las características principales del llamado de Jesús es precisamente la libertad. Porque cuando asumimos la misión que Él nos encomienda, es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso llevarla a cabo con su ayuda divina. Como segundo punto de reflexión, ahondemos en la constitución de los doce discípulos. Además de la libertad en el llamado de Jesús a ser sus discípulos, otra característica importante es que Él nos llama por nuestro propio nombre y nos encomienda a cada uno una misión específica, así como se la dio a sus discípulos. Esto indica a lo personal que es la vocación a la que el Señor constantemente nos está llamando a hacer en nuestras vidas. En nuestras familias, en nuestra comunidad, en la sociedad y en la iglesia misma. Es un llamado a acoger la felicidad y la santidad de vida. Así pues, ser cristiano se exige realizar constantemente la misión a la que Dios nos ha llamado. Y más allá de todo esto, el Señor no quiere meros observadores en medio de su pueblo. No desea cristianos ociosos con el tiempo y la misión. Su querer más intenso está en que todos estemos involucrados, unos en la vanguardia, otros en la retaguardia, pero todos a toda marcha. Como tercer punto, meditemos sobre la evangelización y la vocación. Evangelizar lleva la buena noticia de Jesús a los demás. Anunciar a Jesús como el Salvador significa acoger una propuesta de amor de parte de Dios, responder a su llamado en libertad y asumir la responsabilidad de la misión específica a la que somos llamados. Una de las mayores crisis que una persona puede llegar a tener es que no logre descubrir su vocación, pues esta le da sentido a su existencia. Pero cuidado, todo esto solo se da después de haber estado con Jesús, compartiendo con Él y viviendo con Él. Pues solo así es como nos preparamos para predicar el Evangelio y anunciar el reino de Dios. Lo mismo quiere hacer hoy Cristo. Su misión es salvar a toda la humanidad. De ahí que prolongue esta misión con sus discípulos. Para concluir, el llamado, la vocación, la lección de los discípulos, Jesús lo hace para convertirlos en testigos oculares de su vida, ministerio y enseñanzas, a lo largo del tiempo en el que estuvo con ellos en la tierra, y luego desde su ascensión con la presencia del paráclito. Hoy nos corresponde a nosotros. No tengamos miedo, aceptemos el llamado de nuestro divino Maestro. Como cristianos, debemos ser discípulos, misioneros del reino. Ahora para finalizar, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿He escuchado la voz del Señor en el interior de mi ser? ¿Sé cuál es mi vocación específica? ¿Me identifico con alguno de los doce discípulos que el Señor eligió para que estuviera con él? Oremos. Padre lleno de amor, hoy por medio de tu Hijo, descubrimos tu llamado especial y auténtico a cumplir la misión específica que nos confías, de ser proclamadores de tu amor y ser pregoneros de la salvación. Permítenos, Señor, ser intelebres y honestos con el anuncio del reino, el cual nos tienes preparado desde la eternidad misma. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Somos Red Católica. Somos Red Católica. Somos Red Católica.